Voy a entregarle a las mesas directivas la información que acabo de comentar y con el respeto que merecen, pero que no comparto su decisión. Cuando se ha convocado un tiempo y forma, ven y con mucho gusto. Quiero que se tomen en cuenta esto y sugiero que se considere que están violentando varios aspectos. Primero, no se hizo una revisión de la elegibilidad. Segundo, no se entregaron los documentos para un expediente completo. Tercero, solicito respetuosamente que la información que estoy entregando se incorpore eventualmente para cuando haya un dictamen. Porque estas consideraciones pueden, de una manera muy importante, transformar los sentidos del dictamen. Les agradezco mucho y espero su convocatoria. Tiene la palabra el senador Armando Rés Píter. Sí. Fiscal primero. A ver.